Estamos muy de a gusto, vamos a cantar un poquito, eh Hablar, hablar Hablar, hablar, hablar para no decir nada Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer Beber, beber, beber Hasta no quedar nada Y volver, y volver, y volver, y volver, empezar Hablar, hablar, hablar para no decir nada Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer Beber, beber, beber Hasta no quedar nada Y volver, 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 y volver,lov Kanika ¡Suscríbete al canal!